Los días 2, 3 y 4 de abril tiene lugar la quinta edición del ciclo de conferencias SINDEX. Este año 2019 con la transformación digital en defensa como tema principal. Cada uno de los días está dedicado a uno de los ejércitos y hoy comenzamos con el ejército de tierra. Yo quisiera, bueno, primeramente agradecer a la infodefensa la organización de la quinta edición de SINDEX que nos ha permitido organizar esta formada para poder reflexionar juntos, en el Ministerio de Defensa, por ejemplo, públicos, empresas privadas, puestas armadas y universidad sobre el sostenimiento y la modernización de la logística del ejército de tierra. Y además nos permite conocer también algo que para nosotros es muy importante, las fuentes de financiación posibles y viables para poder conseguir dotar a la Fuerza Armada, en este caso al ejército de tierra, de estas tecnologías. La transformación digital permitirá agilizar la toma de decisiones. No podemos obviar la gran importancia que tiene hoy día el tratamiento de la información en todos los campos. La tecnología está permitiendo a los pasos gigantados el procesamiento de diferentes volúmenes de información, incluso en tiempo real, a través de sofisticados sistemas analíticos que permiten la agilización de la decisión y la adopción de actuaciones de forma casi automática. Al final el recurso es la información y pensando en la estrategia de la Fuerza 35, que ha citado el GEM esta mañana también, es su explotación, el conocimiento de la información, la que al final va a propiciar que haya una capacidad óptima. La nueva tecnología para el ejército de tierra se está aprobando en el proyecto Fuerza 2035. Estamos entrando de forma decidida en el mantenimiento predictivo, estamos trabajando también muy decididamente con la ayuda de la DGAM en los aspectos de impresión 3D y en los aspectos de simulación. Estas nuevas tecnologías están influyendo no solo en la manera de combatir o prepararse para el combate de la futura brigada, sino también esencialmente en la mentalidad. En las jornadas las empresas mostraron su tecnología para contribuir a la modernización del ejército de tierra. Bueno, nosotros desde Santa Bárbara nos estamos haciendo eco del resumen ejecutivo Fuerza 35, que publicó recientemente el Estado Mayor del Ejército, y por particularizar en un caso concreto tenemos un acuerdo de colaboración con la Universidad de Sevilla, con la cual estamos trabajando precisamente en un tema de sensorización, un sistema de almacenamiento de datos que básicamente se convertirá en lo que se pretende una caja negra.